Nosotros los hispanos somos los que hacemos los trabajos más peligrosos. Trabajamos en edificios, fábricas y labores y nos pagan poco. Nuestras mujeres también tienen trabajos pesados. Nosotros somos fieles a nuestros patrones y es una lástima que nuestros patrones no son fieles a nosotros. Mi amo Daniel Alfaro y estoy para servirles. Muchas gracias.